¡Hey! ¡Muy buenas Peñitas! Yo soy Potamadum65 y hoy os voy a mostrar cómo cambiar la máscara del pañuelo, las gafas y la gorra Vamos a poder personalizarla de cualquier forma Lo primero que tenemos que hacer es ir a una tienda y nos vamos a ir a la parte de los accesorios Yo solamente quiero quedarme aquí con el pañuelo ¿Vale? Pero podéis poneros el pañuelo con la gorra o la gorra sola o cambiar la gorra o poneros un gorro de lana con el pañuelo y las gafas, lo que queráis Vamos a entrar en gafas y lo único que tenemos que hacer es quitar las gafas Podemos seleccionar otras gafas, lo que queramos Lo siguiente que vamos a hacer vamos a ir a las gorras y me la voy a quitar Me voy a quedar solamente con el pañuelo Aquí podéis poner un gorro de lana lo que queráis ¿Vale? Y dicho Este es el pequeño gris y espero que os guste Like, suscribirse y nos vemos en el siguiente ¡Hasta la próxima!